Un o dos, o dos. Te va a sacar algo del aguinaldo que primero hizo el aguinaldo, ¿es cierto? ¿Qué pasó? Al que no se acuerda, se invirtió. Yo no, ¿vos? Sí, yo no, no sé, sí. Solo. ¿Están ayudando? Gracias. Por aquí viene una casa, gente. ¿De rincones? Porque viene carrito. Ajá, sí. Ah, muy bonito, gracias. Ay, no me quiero colaborar, gente. Sí, sí. Qué lindo. No me puedo volver a pasar por aquí. Pero podría empezar, fíjate que el video. Sí, sí. Bueno. Porque ya no vamos a pasar por aquí. Ya no, pero... Vamos a ir a dar la vuelta mejor. Y te metes ahí. Lo que pasa es que se va a pausar, ¿eh? Se va a acostar, ¿eh? Esta es una prueba de sonido, ¿no? Sí, 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 que da razón. Bueno, entonces... Regresemos. Regresemos, nos dijo que él. Y empezamos la mañana con esa bella sonrisa. Con una bella sonrisa. Que me alegro a mí también. Sí, que alegro a vos. Sí. Mira ahí, y te acordás. Fácil, fácil. Y te acordás vos... ¿Cómo se llama? Y había venido por esta zona vos. Con vos, pues es que la vez que andábamos parece que fuimos ahí. Ah, ok. No, no. Pues transitarla tanto, no. Pero sí había pasado varias veces. Ok. Sigan viendo. Vamos aquí, nos vamos a regresar porque vamos a empezar de la mañana. Gracias, muy amable. Gracias. Caballero. Bueno. Me regrese por vos. ¿Qué voy a decir? Tan bella. Regrese. Así que vamos a seguirnos viendo. Obedecer la... Oye, si ya no han visto el TikTok mío, estas son dentro de las cosas que no me gustan. Oye, si ya no han visto el TikTok mío, esta venía Margarita. Debajo, y nos va a ayudar. Miren ahí. Hermana, miren. Es el señor que está ahí. Pero hoy no vamos a meter para allá. Sí. Porque no vamos a hacer tráfico. Véngase, véngase. Aquí, métete. Espérate. Espérate. Ay, pobrecita el señor. Sí. Y nadie, ya nadie le acaso ahí está. Sí, él. Fíjate. Uy, mira, no venía nada. Ay, ya de repente están, va a pasar feízo. Qué bonita la forma, la que la hace. Ay, vamos a ver igual. Fíjate que esta es la calle antigua para Tacachico. Ya le hice señas de que voy a estar. Mira. Él les está avisando, fíjate. Sí. Nosotros le comprendimos. A ver, para poder hablar. Fíjate que quizás no.